Subidas para el IBEX 35 a media sesión, cómo han cambiado las cosas en esta semana después del fuerte rebote que protagonizó el IBEX 35 el pasado lunes. El selectivo cotiza ahora por encima de los 10.000 puntos y aunque encara numerosas resistencias en su camino, se ha alejado de manera significativa de ese soporte importante de los mínimos de agosto que aparecía en 9.500 puntos. Todavía es pronto para decir si tenemos una figura de vuelta en las bolsas europeas, pero lo cierto es que las cosas pintan mucho mejor que hace unas sesiones. En cualquier caso, habrá que estar muy atentos mañana a la apertura de la bolsa china que lleva varias jornadas cerradas. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones.